de acuerdo a la descripción estos son retratos de pasajeros realizados por artistas locales entonces esas serían unas de las lo que sería unas réplicas en fotos vamos a mirar y 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 la verdadera galería está acá entonces no creo que sean réplicas a lo mejor se me hace que son originales que ese arte de metro obviamente pues reflejo de la luz eso tiene todo todo pero vamos a ver si un diferente ángulo muy interesante no? queda en todo este pasaje donde está para agarrar diferentes trenes acá en lo que le llaman Union Station en Los Angeles Arte Urbano, artistas locales en su pequeña descripción acá se encuentran las diferentes líneas del metro también que lo lleva a diferentes lugares como un pequeño Tokio, un besito de arte allá el fondo, el fondo usualmente se encuentra, dice el metro link vamos a ver cómo es el metro link vamos a ver 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 la gran ciudad de Los Angeles donde millones de personas viven incluyendo el condado de Los Angeles millones y millones de personas viven acá es muy increíble y ahora desafortunadamente por lo que está pasando con la forma agresiva que muchas compañías están tomando en contra de las personas que fueron afectados gravemente por la pandemia no hablo de aquellas personas que la pandemia perdieron sus trabajos y cosas así ahora los están desalojando de una forma muy agresiva de acuerdo a algo que estaba leyendo el grupo más afectado ahora es el grupo latino por la razón de que fue el que estuvo gravemente afectado por la pandemia se trazaron en sus rentas en pagar sus apartamentos el alto costo de vida es increíble ahora y es el grupo que ahora está perdiendo donde vivir y lo están tirando básicamente a la calle continuamos con el arte con el arte acá las personas que pintan esto está acá como pueden ver en la Union Station vamos a ver cómo está el ambiente acá obviamente está allá casi la media noche este mural es increíble siempre y como les digo a pesar de las circunstancias gracias, traiendole buenos videos, a nuestro favor al momento, traiendole buenos videos. Un poquito de las alertas de las diferentes líneas que se encuentran acá, todo esto les indica a los viajeros, especialmente aquellos que les guste viajar mucho. Por ejemplo, se pueden comprar los boletos para autobuses como, acá está, los precios, el tap car es para poder lograr subirse ya sea a los autobuses o al metro. Ahora un par de pirañas, no creo. Sí, sí, Union Station en Los Ángeles. Gracias. Gracias.